Ya ha sido publicado en el diario oficial el decreto que oficializa la creación del Parque Nacional Salar del Huasco. Esto es una gran noticia porque se trata de un proceso que demoró años, que hoy día se concreta y que permitirá la conservación y protección de la biodiversidad en esta zona de la región de Tarapacá. Ahora se inicia la etapa de elaboración del plan de manejo por parte de CONAF, donde el diálogo con las comunidades indígenas locales será fundamental, porque son quienes históricamente han habitado y protegido el territorio. Un hito en la conservación de un ecosistema único en nuestro país, gracias a la creación de este Parque Nacional se protegerá de mejor manera la rica biodiversidad presente en esta zona, donde habitan especies como la llareta, el yandú, la perdiz de la puna y tres tipos de flamenco. Como gobierno seguiremos trabajando en el resguardo del patrimonio natural de Chile. ¡Gracias!